Julio César de la Rosa Luján, de 48 años de edad, es economista de profesión. Ha realizado una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Mar de Plata, en Argentina. La gran parte de su experiencia laboral los ha realizado fuera de la región Junín. Este es uno de los candidatos a la provincia de Huancayo, que ha tenido un recorrido por varios grupos políticos, como Todos por el Perú, Alianza para el Progreso, Combina Junín, y en esta oportunidad tentará el sillón municipal con el movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín. Necesitamos obras y una gestión sin corrupción. Además, para esta contienda electoral ha adoptado la figura del clásico dibujo animado del Osito Yogi para promocionar su candidatura. Hola, soy Julio de la Rosa. Pero los que lo queremos, de cariño le decimos oso. Nuestra región Junín viene pasando lo mismo. Hace ocho años nos gobiernan clanes familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!